Se dio, ganamos, ya no había pasado los dos partidos anteriores con Independiente que no lo habíamos podido ganar y bueno, se dio partido duro, yo tenía muy buen equipo y igual me contento por el partido, por cómo se dio, porque Independiente está creciendo mucho y es muy importante, el clásico de la ciudad está bueno, hoy vino mucha gente y eso te suma, es lindo, es lindo, se nos dio a nosotros, pero también se lo podría dar a ellos, hubiese pasado si hubiese ese gol del penal, el empate, estuvo lindo, estuvo bueno. ¿Penal? ¿Te pareció penal? No, no fue penal, no, no fue penal, se tiró a las 10 y cayó a las 12, pero bueno, lo cobró, ¿qué va a hacer? Yo le digo, no, fue penal, pero bueno, a veces jugar de local te implica eso también, un roce, un cruce innecesario y bueno, lo cobró, ya está, quedamos, estuvo bien. ¿El penal se había donde pateaba o no? No, 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 le dije, le dije a Galencio que si lo pateaba se lo atajaba y le pregunté si no se enojaba y dijo que no, que no se enojaba, entonces bueno, tocó, pero me tocó a mí, es suerte igual, se dio que me pegó el pie y salió, pero bueno, bien. La verdad que estábamos ilusionados con la vuelta, estábamos esperando la hora, pensar en lo que viene, fue un partido muy trabajado en el medio, donde hubo muy pocas ocasiones de gol en ambas partes, ambos equipos, ellos por ahí no generaron mucho, tuvieron esa suerte de un pelotazo ahí, que quedó ahí y después nada más, nosotros creo que generamos bastante, intentamos buscar el empate, un penal que lamentablemente no se nos dio, pero bueno, eso no quiere decir que ellos fueron superiores o por ahí el resultado es medio mentiroso. ¿Salió el juego que esperaban? No, por ahí nos costó un poco más, ellos presionaron un poquito más arriba, entonces eso nos complicó a nosotros por ahí en querer salir jugando y todas esas cosas, se jugó mucho más, más que nada pelotazos, viste, pelotas largas y eso divirtió un poco el juego nuestro, más que nada.